Hola, ¿qué tal? Es un gusto compartirlas que en el Instituto de Salud Pública estamos realizando el Foro Internacional sobre Perspectivas para la Formación de Recursos Humanos en Salud Pública, a realizarse el próximo 7 de abril, iniciando a las 8.50 horas de la mañana. El programa del evento lo pueden consultar en la página de la maestría, así como en la página de la DGI. Este evento está organizado en cuatro mesas, con temas de interés para la formación de los futuros sanitaristas. La mesa 1 está dedicada al análisis y discusión sobre la investigación en la salud pública. La mesa 2 sobre el ejercicio de la salud pública. La mesa 3 sobre la educación en salud pública. Y la mesa 4 sobre la formación para la salud pública. Nos acompañarán diferentes expertos en estas temáticas y también contaremos con la participación de nuestros egresados. Están cordialmente invitados. En el programa encontrarán el link de registro con el cual ustedes podrán obtener los datos para acceder a este evento que será en modalidad virtual. Será un gusto contar con ustedes. Los esperamos.